hola buenas en este vídeo os voy a hablar de una tier list bueno en verdad serán dos porque primero hablaré de los supports y luego de los dps en hongka impact 3 ya que mucha gente ahora quizás empieza para el aniversario y pues para que sepáis que banners de los que irán viniendo de los personajes que ya existen y merecería la pena tirar por ellos y en cuales no entonces empezamos por los supports primero y desde aquí el primer support del cual voy a hablaros es de raven o natasha que sería un support de fuego todos estos que voy a hablar ahora todos se pueden conseguir en la tienda voy a enseñaros lo primero para que veáis que estos estos son supports free to play y son muy buenos todos si vienes aquí al activity shop en el battle arsenal podemos conseguir aquí cuatro de los que voy a hablar ahora el quinto se consigue es simplemente farmeando en las misiones de historia o sea si venimos a si se me olvidó dónde está en historia expedición aquí podemos formar a la raven simplemente le damos aquí y tenemos unos cuantos nodos que podemos formar al día y el último estaría en otra tienda que la tenemos aquí en el activity pero en vez de en el battle arsenal está en el war of the treasury que estaría aquí vale eso serían las seis de las que voy a hablar ahora empezamos por la raven es un support de fuego pues en grupos si tenéis si vuestro mind dps de ese grupo es de fuego raven sería la una la opción de una de las dos supports que podéis poner el segundo dps sería del que voy a hablar sería teresa la star lead astrólogos que como he visto se puede conseguir también en ese menú que la podéis conseguir fácilmente formando sus fragmentos esta sería un support físico y está directamente no entra en combate estar ahí usando mucho tiempo para mi equipo físico el voto le dais al r1 si os juegáis comando si no pues tapeáis en el botón y desde fuera del combate lanza su habilidad y ya ya funcionan todos sus bufos con eso siguiente support sería la bronia hacks or bunny que estás para grupos de hielo la podéis usar luego tendríamos a carol para grupos físicos pero aparte que rompe barreras y me quedarían para ver que me queda una solamente ya la fish que no la ha nombrado que está aquí la fish es para grupos de rayo deja bastante buenos bufos y tiene ahí para hacer el cut y fácil con otros personajes y por último esta no la tengo vale la rosemary la rosemary creo que es de los que no no si la tengo la tengo pero no la ha usado la romía si no está está lo único que está para para que realmente funcione hay que hay que sacarle el equipo las otras más o menos las puedes hacer sin el equipo serían los los personajes que podéis farmear como supos luego los dos supos los dos mejores supos del juego serían los siguientes primero azul y emperia que tenemos aquí para grupos de elemento bufa todos los elementos tiene ahí regeneración de s&p al grupo tiene un cáter para atraer a los enemigos bufa un montón a cualquier grupo elemental de fuego de rayo o de hielo lo va a ser el mejor buffer va a ser la mejor support para grupos y luego para grupos físicos sería género sentience que a la vez es uno de los mejores dps físicos pero si no la usa esa ya de dps sería el mejor support para el grupo físico tiene ahí un aumenta el daño que reciben los enemigos tiene un cáter para atraer a los enemigos regeneración de s&p bufos al grupo no sé te carrea te carrea totalmente el el grupo ella sola pero vamos que usarla de support básicamente no sé para usarla de su por la usa de dps porque lo es vale y ahora vamos a hablar ya de los dps vamos a empezar al mencionando algunos de los del tier más bajo empezando por si la veo la voz de esta la tengo aquí la voz cuando salió hace ya años estaba muy bien pero ahora se ha quedado relegada a que como mucho la vais a usar en algún combate del abys en los que te pida usar personajes ranked físico y aún así hay mejores opciones que ella y además la tenéis que tener en doble s para que funcione si no no molestéis con ella hay mejores opciones más fáciles de conseguir que ella otra opción que estaría en él en el tierve sería la rita de hielo lo mismo necesita estar en doble s para que funcione bien y tener su arma de sus estigmas así que no 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 aconsejo tampoco que invirtáis demasiado en ella como muchos si acabáis de empezar el juego la tenéis si la coger de alguna caja os aguantará bastante la progresión al inicio pero hay otras opciones también vale otra que tendríamos por aquí sería esta la night square que lo mismo hay mejores opciones que ella y para que sirva de algo tenéis el triple s así que bueno pues otros mismos no sé si me sale aquí no porque no estoy en la colaboración la asuka de evangelion sería también necesario tenerla en doble s para que funcionase pero también estaría en el tierve siguiente otro personaje que este sí que sería farmeable gratuito estaría en el suple del activity aquí está dar volumen esta triple s haría falta para que para poderla usar a nivel muy alto y también sería lo mismo será un dps de rayo pero que hay mejores opciones pero para empezar si no tenéis otra cosa de rayo os la podéis bulldear está muy bien la dar por llonín volvemos al resto de valquirias luego ya estaría está la ley lilla que es un dps físico neita tps también para funcionar pero lo mismo o sea si no si no tenéis nada mejor por la puedes usar como dps físico y la subiendo poco a poco se salen mucho en muchos de los panes salen sus fragmentos y la acabáis o sea yo la tengo en triple s y nunca ha farmeado sus fragmentos solamente de tirar sumons a banners me han ido saliendo luego tendríamos creo que es esta si esta es un dps de rayo muy bueno yo la usé bastante tiempo hasta que saque a a mobius que lograré de ella bastante buen dps de rayo si la si la tenéis y la puede farmear también y luego la mención importante de aquí sería la sele básica hace falta llevarla a triple s pero ésta o puede hacer mucho o puede cargar toda la historia tranquilamente o sea los que empecéis nuevo cuando tenga la sele está invertir en ella sin miedo porque luego a debe el alto se sigue pudiendo usar fácilmente para para voces quantum como dice ella es quantum y revienta la barrera de los poses que tienen la la parrilla están moradas entonces bastante útil la la sele está vale y esto sería el cierre luego vendríamos al tierra el tierra tendríamos de hielo tendríamos a la bronia de hielo a la una de la plena de hielo a la agencia of reason que lo que fue y ahora sigue siendo tirada así que está bastante bien necesita su arma necesita el mínimo o sus estigmas o los estigmas de anashariak que se pueden craftear pero y bueno en italia llegará a s2 que se puede ahora conseguir algo se puede subir un poco a través de el isian real hoy en día si la tenéis así que bueno no no mal personaje pero ni tampoco de inversión en ella yo tengo nada mejor de hielo será vuestra opción de hielo luego uno de los personajes que no tengo que sería la sele la sele está que se le de rango s un dps físico que también es quantum revienta o sea mejor que la otra sele pero lo mismo tenéis que tener su arma tenéis que tener sus estigmas la otra la otra sele es más fácil de build no no vayáis a por ésta si tenéis la otra a ver está mejor pero es un es un tier superior y necesitaría s2 ahora la bronia de antes también necesitaba s2 para para funcionar y luego si la veo no pasamos ya al tier ese pasaríamos al tier ese ahora que el tier ese otro de los personajes que no tengo el tier ese sería durandal de fuego es esta esta es que me confundo la de la tuturandos que justamente tengo la tuturandos no sé cuál era la buena la de anchora creo que es la buena no es esta esta es la buena vale durandal esta sería la primera estaría en tier ese buen muy buen dps pero hay mejores opciones aparte de ella luego tendríamos a elicia en tier ese también esta es otro de los personajes que se pueden farmear que nos va a inter en la tienda cuando sale su banner porque se pueden farmear y es tiene ese sería un dps físico a rango lo tenemos por aquí el activity en el water sur como es aquí está la puedes coger aquí completamente o podéis canjear sus partes una una aquí y cuando tengáis las suficientes partes para 80 partes pues la desbloquea puedes ir poco a poco o puedes canjear la edad del todo casi lo mismo vale vale luego luego vendría uno de mis personajes favoritos que llevo usando bastante tiempo sería la rosalilla pero con el core vale la por esto la elicia hace falta s2 para que funcione esta de falta ss para que empiece a funcionar y tener su core subido o sea está cuando la tengáis esta es su forma normal si las hagáis empezar a farmear su core su core lo podéis farmear fácilmente si venís a las misiones de historia lo mismo otra vez en las expediciones estaba perdido ahora ya lo mismo desde aquí mejor expediciones materiales creo que estaba por aquí ahora no se puede no se puede farmear ahí se tiene que comprar por los por los puntos en la shop el momento ya que te pierde de tantos menos en esta no estaba estaba en base ocurrense aumentores aquí aquí está para comprar sus cores podéis comprarlos con astirita me faltan a mi 70 para llegar a al siguiente rango que los podría comprar en verdad muy buen muy buen personaje de ps físico del segundo diría que es la segunda o la tercera mejor de ps física del juego así que si la tenéis podéis invertir en ella sin miedo porque la vais a usar para el siguiente personaje otro de los personajes que no tengo que sería la raiden mei herrsion of thunder mucho tiempo llevo siendo la top 1 en daño de rayos pero ya no es así ahora es la segunda mejor de ps de rayos por eso está en tier ese y bueno es simplemente en rango ese o sea nada más tenerla ya ya está muy bien de usar no necesitáis como otros personajes que suban más de nivel necesitaréis por su arma sus estigmas los desarmados sus estigmas no lo voy diciendo todos pero literal en casi cada uno de los personajes del juego hace falta su arma y sus estigmas hay buis de free to play pero el arma fijo 100% y luego estigmas pues hay a buis vale hay buis varias luego otro personaje no tengo o sea la la sele está que es de hielo pero se le hace al ser una select quantum también para reventar los los enemigos que tienen las barreras está muy bien para alguno pues en concretos es de las mejores y luego ya pasaríamos al tier doble s los que para empezar vamos a hablar de una que ya hemos hablado antes sería la sentience mejor de ps físico del juego mejor support física del juego la vais a tener ahora en el bar de nuevos jugadores a ella junto a la que ya la flamerción e intentar sacar una de las dos y luego intentar sacar ahí en el caso de la sentience solamente el arma el arma como veis yo la tengo aquí el arma el arma siempre es lo mejor para el personaje cada arma cada persona que tiene su arma pero los estigmas no llevo ninguno de los suyos o sea los tengo por aquí los suyos incluso dos veces luego los tengo eran estos pero no son suvis así que no intentes sacar el estima los el set estima porque no es lo que más daño le dan si queréis usar la de supor creo que sí que es mejor y con sus temas pero de dps hay otra vuelta como he visto aquí bueno la vuelta sería esta sin ascendante y dos tiras para esta será la build bis de daño de ella luego iríamos al mejor dps de hielo actual que sería la bronia silver wing que ha salido hace muy poco su mejor arma sería su arma obviamente esta ya está en en prearm que las prearm salen a partir del nivel 81 no os preocupéis si soy menos del nivel 81 ya llegaréis y los estigmas sus tres estigmas y que serían los mejores pero yo no tengo el del medio entonces sería no es un 10 un 20 por ciento menos de daño y le he puesto por la robert perry de estima suplente que se lo puedes craftear fácilmente este y este sería una una build bastante decente para ella mejor dps de hielo sin duda seguimos por el mejor dps de rayos que es movios su mejor build es con su estigmas con su set de estigmas con su arma obviamente que la tengo la única arma que tengo al máximo de priam sus estigmas me falta uno que estoy esperando que vuelva a su regrún para intentar acabar de conseguirlo pero sin duda el mejor dps de rayos que hay en el juego revienta revienta muchísimo vale luego tenemos la otra de las durandals que estaría es esta de aquí pero con él con el arma tienes que tener el arma la lanza especial que tiene y tenerla en s2 vale así que no puedo hablar demasiado de ella porque como no la tengo pues las durandas la durandas precisamente es que eso es un es un punto que no sé mucho de ella vale pero vamos esta es ese y esta es lo esta es doble s ese es algo que os puedo decir y luego por último el otro personaje que también saldrá en los sumos de nuevo jugador que sería la kiana flamación ejercicio flamación mejor personaje de daño de fuego su arma prácticamente obligatoria de tener hay opciones vale pues cara por ahí opciones free to play si no sacáis su arma la podéis seguir usando pero igual hace un 50 o un 60 por ciento del daño que debería hacer y luego los estigmas yo no tengo ninguno de esos estigmas y aún así me hace el me cumple perfectamente con su función como veis aquí pues llevo dos de elige un walk y uno de tales y esto sería un no sería un 30 70 o un 80 por ciento del daño o sea es un 20 o un 30 por ciento menos de daño que si tuviese sus estigmas igual si vuelve su banner intento más adelante sacar sus estigmas y bueno esto sería el final de de la tier list esto sería ha hablado más o menos un poco de los personajes que considero más importantes así que la gente que ahora empecéis en el juego o si tenéis dudas si tenéis dudas de qué personajes son más buenos cuáles merece la pena tirar pues serían algunos de ellos pero por ejemplo si venimos aquí al suple veis aquí está la que he dicho antes que la ponen de vez en cuando nunca diréis en este banner se puede sacar gratis y bueno aquí tenemos un banner de de hot pero bueno mejor esperar un banner de mobius a no ser que os guste muchísimo el personaje y eso sería todo por este vídeo si os ha gustado el vídeo no olvidéis darle like al vídeo suscribiros al canal si queréis ver más vídeos de hongka impact 3 o de otro juego gacha que hacemos aquí en el canal y abajo en la descripción tendréis el resto de mis redes sociales dejaré las dos imágenes originales de la tier list para los que queráis verla ya que yo simplemente he hablado un poco de la tier list ya que comparto la opinión sobre esta tier list pero la tier list no la he hecho yo como tal y el resto de mis redes sociales y ahora sí que sí esto es todo por este vídeo nos vemos en el próximo vídeo chau